que por cuarto año consecutivo ha recibido una puntuación del 100% en el estudio nacional que elabora la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona para valorar tanto la transparencia como la calidad de los sitios web o el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Resaltar que se trata del estudio más riguroso que realiza una institución en España para evaluar esos parámetros de transparencia y fomento de la participación ciudadana evaluando a más de 8.000 ayuntamientos de nuestro país. Por tanto, es un motivo de orgullo y de felicitación del equipo de gobierno al trabajo que se realiza a diario en esta concejalía y que hacemos extensible al resto del ayuntamiento porque se consigue esa puntuación gracias a muchos otros servicios municipales que gestionan la información que luego se hace pública a través de transparencia como los servicios del Centro de Proceso de Datos, de Contratación y de Administración o el Gabinete de Comunicación, de Prensa y Protocolo de nuestro ayuntamiento, por citar algunos. Son deportistas que suelen recibir el respaldo de federaciones, de patrocinadores, del Consejo Superior de Deportes, pero que sus carreras suponen grandes renuncias y muchos gastos. Aunque nuestra aportación sea modesta, seguro que a ellos les servirá esa ayuda y, sobre todo, les sirve de reconocimiento por parte de su ayuntamiento, de toda Cartagena, para reconocer la valía que tienen y lo orgullosos que estamos del desarrollo de su trayectoria deportiva. También, en materia deportiva, hemos aprobado el convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el Club Atletismo Cartagena para el desarrollo de actividades deportivas en la pista municipal de atletismo. Es una subvención de 20.000 euros con el club que asume el coste de las pequeñas reparaciones, así como el uso, la custodia y la adecuada conservación del material, el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones. La pista de atletismo, además, en la pista de atletismo acabamos de iniciar los trabajos previos para las obras del retoping, que se van a realizar este mismo verano, por valor de 132.100 euros, como primera parte de la reforma integral que se va a desarrollar en la instalación, con la inversión tan importante que queremos realizar en la pista de atletismo durante estos cuatro años de legislatura. Que saben que el proyecto es una reforma integral de la pista de atletismo. La segunda fase del proyecto alcanzará posteriormente cerca del millón de euros de inversión y, en estos momentos, no solamente hemos hecho algunas adecuaciones en estos años, sino también la actuación tan importante en la primera fase, que es la del retoping. Decir también que, en materia de servicios sociales, hemos aprobado un convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la comunidad autónoma para destinar dos millones de euros a la atención primaria en materia de servicios sociales, garantizando la prestación de servicios básicos durante el año. Este acuerdo nos permite sostener el trabajo social de cerca de 90 empleados públicos que se dedican tanto a garantizar la atención inmediata de personas en situación o en riesgo de exclusión social, como a realizar una evaluación permanente y el asesoramiento a personas en situación de necesidad social.